Se salió en el hotel, se sacó al estadio, le habla a Hugo Rodríguez y dice, o sea, estuvimos haciendo una maquillita, y como se llama, se mete a Cabildo, lo autoriza. ¿Qué pasó, Gaikán? Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Gustavo Santos Coy, recientemente nombrado director del Comude de Zapopan. Yo pensaba que era Guadalajara, pero todo este lugar lo tiene Zapopan. Zapopan, digo, yo era chiva de corazón, pero ahora soy Zapopón de... A ver, miren, amigos de Respuesta Deportiva, les voy a contar una historia muy importante de este señor. A principio en el año 2000, cuando Pancho Macil estaba de campaña para la presidenta de la Federación, Ernesto Ponce y yo llegamos a Chiapas y hablamos con dos personas, Enrique Robles y Enrique Robles Naucamendi, o sea, Alejandro Naucamendi, para hacer la posibilidad de que Chiapas donara un terreno para la construcción de lo que es un centro nacional, propiedad de la Federación Mexicana de Tenis. En el 2003, Guillermo Coria estaba en Houston y fuimos a verlo, Pancho Macilillo, para traerlo a México y él dieron una exhibición, pero el presupuesto era de 100 mil dólares y un top 3 te cobraba arriba del cuarto de millón de dólares, o sea, era insuficiente. Se llegó a un arreglo con Coria, se le dio un dinero, pero el que pudo hacer posible ese sueño de que la Federación tenga un activo es el señor Santos Coy, porque el señor Santos Coy, Coria se iba a casar y él siendo el director de deportes de todos los hoteles Mayan, de los campos de golf y de todo, y estando el señor Jesús Gallegos también, a quien nos paramos y le mandamos un saludo al más allá, porque lamentablemente falleció, buen amigo, le dieron la posibilidad de que Coria viniera con toda su familia al Mayan de Acapulco. Y entonces Coria, en agradecimiento al trato que le dio el señor, fue a dar la clínica, pero platica la anécdota que tuvo de tu gerente cuando le regaló una, y viendo a la cámara, por favor, cuando le regalaron una raquetita, o unas cosas que tú le diste, y platica de la estancia de Guillermo Coria, porque es histórico para el tenis mexicano. Fuerte, por favor. Bueno, primero Alex, nada que te pueda decir de el que me debe o no me debe a mí el centro, simplemente con una petición tuya. ¿El tenis mexicano te debe? No, 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 sí. ¿Por qué hay bola de traidores ahí que te vas a ir? No, no. ¿No dan al tenis? No, Alex, por la amistad que teníamos desde hace mucho tiempo, por tu promoción, cuando me hablaste por teléfono del proyecto de ese centro de Coria, y lo único que hicimos es seguirte apoyando, y por la amistad, y por el tenis, y eso fue todo, sin afán de hacer algo grande, pero qué bueno que resultó exitoso, qué bueno que hicieron el centro. Y sí, bueno, como le dices tú, llegó Coria a Acapulco, lo estábamos esperando, en ese entonces ya teníamos una academia de tenis ahí en Acapulco, que tuvimos con José Luis Clare cerca de cuatro años, si no lo recuerdo, donde ya estaban participando grandes tenistas de top 100 y top 10, y algunos de ellos fueron a entrenar, la visita de los grandes seniors que también. Sí, él trajo a Jimmy Connors, a Matt Vilández, Raúl Ramírez, Guillermo Vilas, y al que se pueda imaginar. ¿Estás de acuerdo, Gaitán? Y además él, él ha sido el único, bueno, si les contara, hay anécdotas hasta de esposas, pero bueno. No, de esposas era así, no de esposas de esposas. Miren, les voy a contar una historia, que la va a contar el hombre, el hombre, que gracias a este hombre, Guillermo Coria fue con el entonces gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, y si no ha sido por este señor, tal vez el señor Pablo Salazar no hubiera dicho, ahí tienen un terreno, que ahora ese terreno está en el centro de Chiapas, y valen millones y millones de pesos, que es el activo más grande de la federación. Mucho de lo que ese centro es, se le debe a este señor, porque este señor además siempre le dio el apoyo incondicional a Francisco Maciel en su gestión. Era de los pocos que ayudaban, porque en ese tiempo la federación estaba, y cuando iban jugadores a Acapulco y todo, había concentraciones que él permitía, con gastos pagados para todos los equipos nacionales, ¿eh? O sea, ojo. Pero bueno, Gaitán cuenta una anécdota de Gustavo. ¿Y quién es Gustavo? ¡Ay, Gaitán! No, aquí ya. Obviamente lo que está diciendo Alejandro, pero más que eso, para mí lo más importante es que ha sido un buen amigo de todos nosotros, y que hemos recorrido con él a través del Puerta de Hierro en su momento, Acapulco, y todas las promociones que ha hecho, hemos recorrido todos los diferentes aspectos del tenis mexicano, desde los circuitos profesionales, infantiles juveniles de aquí del Estado, hace un rato estábamos platicando, todos los tenistas pasaron por el club a jugar ahí en las canchas en Puerta de Hierro, después también cuando trajo ya las clínicas para todos los entrenadores. Él fue el primero que trajo formalizado la primera certificación internacional de profesores mexicanos para que pudieran trabajar dentro y fuera de México, o sea, ojo, ¿eh? Hay algunas cosas que el tenis mexicano no conoce, que ha habido un trabajo importante, ha habido gente importante, como lo es el caso de Gustavo, lo quiero decir porque muchas gentes se han visto beneficiados de eso, y el trabajo que se hizo por atrás, y se ha hablado mucho tiempo que en el tenis mexicano nadie ha hecho por la capacitación, que nadie ha hecho por los eventos, que nadie ha hecho por los jugadores, sin embargo ahorita lo está comentando Alejandro. San Juan Denis Vandenberg, también en esa época rendón, papá, hubo mucho que ver. Hubo un sistema de capacitación para los entrenadores certificado en México que duró varios años, que lo aprovechó mucha gente. Mucha gente vive de eso en Estados Unidos. Muchos entrenadores por sacar la certificación tienen la posibilidad de ganarse muy buen dinero en Estados Unidos. Y yo creo que una de las partes importantes es que hay mucha gente que de alguna manera se ha colgado de muchas situaciones que han pasado en el tenis mexicano, pero sí ha habido gente que ha conseguido cosas, cosas importantes. Hoy hay un centro, un centro de la Federación Mexicana, como lo comentó Alejandro, es el activo más importante, y yo creo que si el tenista escucha que hubo personas de buena voluntad, que nunca quiso ser reconocido. Y que además públicamente, yo también se los voy a comentar, Alejandro fue un promotor, el promotor importante y fuerte, porque él de alguna manera contactó a Gustavo, entre los dos hicieron el movimiento que hoy es el centro nacional, y que ojalá el presidente de la Federación y toda la gente que está ahí, lo hagan realmente un centro nacional y que puedan llevar a todos los tenistas a charlos, porque el gobernador en su momento eso es lo que quería, y ahí hay instalaciones y yo creo que se deben de aprovechar, pero lo más importante es que con buena voluntad las cosas se hacen, es tocar puertas, es buscar... El otro día también estábamos comentando, porque todo el mundo espera que todo el mundo les dé, que les manden todos los patrocinios, les manden todas las cosas, y cuando estamos hablando de la época, de lo que estamos hablando de Gustavo, Gustavo lo trabajaba en la cancha, hoy día ya es un empresario, hoy día ya tiene una serie de cosas, pero hoy día en aquel entonces era difícil. Yo voy a decir algo que debe de enchinarse de la piel a todos los tenistas, y perdona, voy a romper un poquito la intimidad tuya. Por ejemplo, tu señor padre, un empresario exitoso, de repente pues fallece, y de repente pues ya ves, los negocios, tú eras muy chico, y volviste a empezar de abajo, o sea, de abajo, y volviste a levantar a tu familia, y eso es lo que da el tenis, o sea, hacer ganadores, y este hombre es un ganador. Por ejemplo, les voy a contar más de, además de haber hecho lo de la USPTR, o eso que no sé, el inglés es muy malo, además de haber traído a todos los veteranos más grandes del mundo, a mí me invitó a ir en avión particular por Jimmy Connors, si no tenía visa, organizó, mucho antes de cualquier miembro del consejo directivo de los actuales existiera dentro del mundo del tenis, pues ya habíamos organizado, ya había organizado Futures Challengers, es más, él estuvo, el año que Leonardo Lavalle tuvo la osadía de que se le calificara como la mano de Dios, como la de Madadona, que le dio su bofetón a Raúl Ramírez, en ese año Javier organizó un Challenger con el apoyo de Gustavo, en el Puerta de Hierro, donde recordamos a Juan Curi, por cierto, lo van a saludar, porque se le cayó la bolsa a Juan, y ahí fue cuando Javier adquirió su primera gran deuda de su historia, pero con Gustavo lo sacaron adelante, estos hombres son los verdaderos tenistas, no los que quieren llegar a gobernar cuates que son colados del tenis, estos señores ni siquiera aspiran a un puesto político, en el caso de Gustavo, porque tú sí lo has ejercido, pero sí, digo, Gustavo, yo te lo digo aquí y te lo digo con mucho respeto, es más, yo le caía gordo, es más, fíjate cómo es la vida del tenis, porque no nos conocíamos, pero cuando la gente que trabaja se va haciendo del camino, yo les puedo decir que a este señor, con el pelón Vázquez que hicieron la Copa Davis histórica contra Bahamas en el Puerta de Hierro, él la coordinó y se llenó, y era contra Bahamas cuando México todavía era una osadía jugar con una isla y vino Mark Knowles y tómalo. Bueno, pues bueno, cuéntales, ahí ustedes cuenten algo, a ver, dile que te cuente, porque ya hablé mucho, pero platica. No, 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 yo agradecerte todas esas porras, Alex, y la verdad, uno lo hace con cariño y el deporte que nos dio tanto. Ahí va el dron, ahí va el dron, el dron. Pero no, pero todo lo que dices, no, hombre, nada de eso, Alex, y me pones mucho a pensar de todo lo que hemos logrado. Desmiénteme, Gaitán, desmiente, te dije algo que no hizo. Correcto. Yo creo que tus hijos, Gustavo Santos, mira, ya va el dron acá, tus hijos cuando sepan tu verdadera historia de cómo sientas.